Los socialistas siguen en su afán por denostar nuestra historia y censurar todo aquello que no siga sus ideas. El Ayuntamiento de León censuró el libro de Marcelo Gullo titulado, Nada por lo que pedir perdón, la importancia del legado español frente a las atrocidades cometidas por los enemigos de España. El autor expresa que, España no tiene nada por lo que pedir perdón porque la conquista de América fue uno de los mayores intentos que el mundo haya visto por hacer prevalecer la justicia y los valores cristianos en una época brutal y sanguinaria. Aún así el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León acogerá la presentación de la obra. Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León, expresó su descontento ante la censura.